¿Qué tal mis niños? Nuevo capítulo de Project Zombo y de, mejor dicho, Project Rusia. Bueno, amanecido y llueve torrencialmente. No sé si es buena idea salir, pero bueno, cosas para hacer no tengo. Ya leí los libros que tenía que leer. Bueno, aunque tengo un par aquí, que no me influyen en nada. Lo que es artillería, por ejemplo. Sí, artillería es el libro que tenía presencia, pero no sé. ¿Será para el tema de munición? A ver, vamos a leerlo de paso, a ver si deja de llover. Los planes es, de nuevo, incursionar en la ciudad, ver si podemos acopiar supervivientes. Obviamente encontrar libros. Principalmente el de carpintería. Así podemos empezar a desmontar y hacer algunos muebles, algunas reformas, por alrededor de la base. Bueno, eso es lo que tengo en mente. Llevo un millón de gasolina ahí para llover bien. Bueno, uno de los relojitos que tenemos aquí dentro. Bueno, empezó a llover de nuevo, mamita querida. Llevo un millón de gasolina vacío para empezar a, en cada viaje, tratar de traer gasolina para cuando consigamos un vehículo, a su vez, ver si podemos encontrar una gasolinera. Pero bueno, son todos proyectos a largo plazo. De momento hay que arreglársela con lo que tenemos. Ah, y tenemos también los... Mierdas estos, vamos a comer un poco. Los almacenes. No se ve un carajo. Hoy salir imposible. Hoy salir imposible. Por aquí, que he guardado. Comida, termitas, no te vas a comer. Termitas, gusanos, no. Crema de mani vacío. Bueno, estos gusanos no los voy a llevar para el tema del huerto. Y donde gasolina vacío me llevo otro más. Esto vacío, vacío, esto es de la mierda, son para tirar. Lo más probable. Bueno, abrí esto. Abrí esto. Otro guión de gasolina. Esto yo me lo podría llevar. Lo dejo... Lo dejo... Allí en el garage. Coma que te come. Vamos a acercar esto un poquito. Por aquí. La vacía se queda en acá. Eh... Botellita con agua, botellita con agua... Venga, vos que ya se va a cortar el... El suministro de agua. Qué cabrones que son. Qué cabrones. Está aburrido. Sí, ya sé que estás aburrido. Pero vean cómo está el día. Vean cómo está el día. No se ve un culo fuera. Llueve... La puta madre que lo tiró. Carquetería 04, herramienta para la manqueta. No lo puedo sacar de aquí. Fabuloso. Eh... Por cierto, puse... Teníamos una radio de estas. Una radio de estas. Eh... Opciones de dispositivo. La vamos a encender y creo que aquí está 123.4 es la de supervivientes. Si hubiera algún superviviente, creo que nos debería aparecer aquí. Creo. Voy a sintonizar. Ahí está sintonizada esa radio. Si apareciera algo, creo que nos debería marcar en la... En el mapa. Para nosotros poder ir a buscarlo. Pero bueno, esta es una radio... Espera, estará ahí. Si tuviéramos un... 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 Mierda se llama, no me sale el nombre. Los... 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 Los handy. Los handy o los... Eh... Puta madre, no me sale la palabra. Eh... O los walkie-talkies. Para poder... Llevar los portátil. E ir rastreando si hay algún superviviente en los alrededores. Eh... Que creo... No sé si tenemos alguno. A ver... Yo creo que tengo alguno aquí en base y... Soy tan porudo. Porque de eso no desmonte nada. De eso no desmonte nada. Se quedan los tres aquí. Voy a llevar uno igual. Bien. Eh... Eh... A ver, a ver, a ver... Cuchillo... Tutu 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 tutu... Pegamento digital... Nananananana... VHS... Ahí no tengo nada. Y acá tampoco. Y si lo tengo... No me di cuenta. Auriculares, auriculares... Eh... Bueno gente, les hago un pequeño cortecito. Voy a esperar que pare de llover. Si no, para grabar y estar hablando al pedo... No me sirve. Bueno, niños, creo que después de cuatro días y haberme leído prácticamente todos los libros El uno que tenía, he sido cinco libros Ahora vamos a ver las habilidades Madre mía, qué manera de llover, la puta madre Miren cómo estoy de aburrido y de hambre y de todo Este va a dormir hasta las 12 No dormía hasta las 12, pero igual le faltó descansar un poquito Vamos a alimentarlo bien al querido Stanislav Abriste todas estas zanahorias Y abrite estos tomatitos también Vamos a alimentarlo Come, come Igual le falta alimentarse No hay problema porque ahora cuando salgamos a lutear seguramente vamos a encontrar comida Bueno, a ver las estadísticas como les dije Me leí todo, tenemos mecánica, sastrería, artillería, agricultura Caza, trampas y pesca Mirá si no leí libritos Mirá si no mató el tiempo nuestro querido Stanislav Bueno, estás extremadamente aburrido Te voy a hacer un leer un librito de los comunes Libro común Aquí Perfecto Y ya que estás de otro así ya quedás De buen humor Perfecto Bueno gente, a ver Cómo está la ciudad y cómo está el barrio Bueno, me desplazo Voy a ir buscando Y desacelero un poquito el trayecto Y desacelero un poquito el tiempo Bueno, mis niños El recibimiento fue bastante acogedor A ver si podemos sacar combustible de aquí Me parece que aquí No, no hay opción de... Bueno, que esto, ¿puedo verlo? La herramienta que no tiene nada Bueno, la herramienta se puede desmontar Ya que estoy Vamos a subirnos al espectáculo A ver, billeteras, cigarrillos Ups, tres Pero nos hacemos fumadores Bien, paso de este película Eh, a ver Creo que aquí podemos sacar algo para comer Creo, 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 creo Incluso aquí ya habíamos estado Nada, tap, 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 tap Dicho de cocina Se viene con nosotros ¿En serio? No hay nada para comer aquí Revista, dinero, lápiz, periódico, libro Para comer, trapo, toalla, agujas ¿En serio? Absolutamente nada para comer Todas estas mierdas son para desmontar Bueno, ah, no, estábamos Más adelante habíamos ido Y es donde encontramos a... El querido Kai Y... Curiosidad Me, me, me... ¿Por qué no está en la opción de abrir? Abrir a la fuerza Ahí está el animalito de Dios Aquí está la mierda Ok Ok, 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 ok Por cierto, la palanquita La palanquita Ah, ahí está ahí Pensé que te había cambiado de... Al otro inventario Ahora Ahora ti, ahora ti, ahora ti Dame esto por aquí Esperen que nos vamos a alimentar un poquito Con mierdas, obviamente Siempre veo Así, doble clic El animalito Ahí está Bueno Ah, se llenó el culo ya Eh... Bueno, esto también estaba A ver si puedo sacar combustible De aquí O comereja Creo que tenemos la llave Sin más... No recuerdo Ok Combustible Bien, gracias Nada de combustible Este de aquí ¿Podemos extraer? No Esto está abierto Pegamento de vidrios Pero en algún momento Lo precisaremos ¿Serio que ningún vehículo Tiene ni... ¿Qué? O sea, tanta mala suerte ¿Puedo llegar a tener? Ok Bueno A ver aquí dentro Esto no hemos entrado No, no ¿Qué era comida esto? Uf, uf Mirad el animalito Que tenemos aquí Mirad el animalito ¡Esto es una revista! ¿Me la llevo? Revistar Rebuscar Bueno, acá ya sabemos Que tenemos Casa, agricultura Rebuscar en serio que no voy a tener la de carpintería revista electrónica venga cocina volumen 1 venga, fabuloso, carpintería venga, esto dámelo artillería volumen 2 no sé si se repite o no podría llevar todos estos libros si cuento mucho a ustedes yo les hago el corte y no se enteran del viaje hasta base rebuscar, pues si no después me voy a olvidar, no voy a venir aquí entre tanto nos armamos una biblioteca en nuestra base una artillería, creo que está me lo llevo, me sirve para quemar ese libro repetido carpintería bueno, bueno, no, vamos vamos, carajo los que yo no tengo leído los llevo igual por más que sepa que los tengo casi seguro que los tengo pero bueno ante la duda ante la duda bueno, ya es productivo el día ya es totalmente productivo el día y aparte la cantidad de revistas esas tres días ya está veinte veces lo tengo esas tres días volumen dos primero son sitios no lo tenía agricultura volumen de interés ahí está ahí está ahí está cerillas bueno, esto podría podría llevar estas mierditas aquí cordel dámelo al cordelito cerillas venga pesca el subsidio el metalistería hoy es el día de 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 los libros perfecto bueno hago el viajecito a base igual si vemos el tumulto de zombies se los muestro pero al contrario dejo todas las mierditas bueno gente ya estamos aquí en base estamos llegué de pedo recontra cansado lo ideal sería ponernos a leer todas las revistas esa alarma me está inflando las pelotitas así ya de paso descansamos dormimos y el próximo día salimos más en condiciones no quiero arriesgarme laboratorio esta leela también ok la metalistería luego leeremos lo que es libro no vamos a ir por las recetas 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 revistas mejor dicho se me mezcla 7 days en revista de pescar revista de electrónica ok revista esa nada más que esta revista está aquí parece que sí pero el resto muchos muchos libritos bueno si ya son la hora que es con esta revista ya leemos de cansancio lo mierda pobre bien cuál era la revista que tenía repetida yo esta me parece que es la electrónica ok voy a descansar un poquito con este señor ahora puedo dejar las revistas por aquí quedó una ahí te vas ya después ordenaré bien como corresponde creo que era eso no si la electrónica perfecto perfecto ya la voy a sacar de aquí y la vamos a almacenar donde corresponde donde corresponde dormir ahora dormir ahora no papi son las 5 de la tarde qué podemos hacer qué podemos hacer y me podría poner a leer otro libro me podría poner a leer otro libro si ya el próximo día sobre todo de carpintería más del próximo día el próximo capítulo ya nos ponemos a trabajar un poquito aquí en base como corresponde sobre todo para limpiar el tema de árboles empezar a copiar un poquito de madera hacer más cajas para ordenar todo porque es un quilombo y soy bastante idiota en ese sentido del orden porque después no encuentro nada podría ponerme a leer un poquito no leer no ver los VHS a ver si alguno me da algún para 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 que este se está pegando un cansancio 12 de la noche 12 de la noche si puedo embocarla aquí en el baño bebé ay no puedo no puedo no puedo echarle más agua uff gaste fuego ven por eso mismo tenemos que subir carpintería para poder hacernos recolectores de agua aunque aquí los vecinos tienen algunos recolectores pero tenerlo aquí al lado es otra cosa este va a dormir un condenado mira el hijo de puta como duerme míralo y lloviendo y lloviendo y lloviendo hermoso no te puedo creer basta de lluvia basta basta de lluvia basta bueno este libro ya está acá tenía unas cacerolas cacerolas no ollas aquí están las ollas vamos a recolectar agua nosotros déjala así en el suelo que recolecten un poquito de agua vamos a salir igual esté lloviendo o no porque sinceramente si no 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 voy a estar dos horas grabando para que una esté lloviendo comida atún enlatado abrir todo vamos a alimentarlo un poquito ahí está latitas vacías vamos a pasar por alguna prefab y a ver estas mierdas si están necesitas para cosechar no me jodas se me echaron a perder en serio no investigar no a ver si están listos para si está semillado floreciente verde pero porque querés abrir haciendo que me investigues es esto floreciente si está en flor no yo necesito que esté semillado con semilla si tuve 400 días leyendo a ver a ver esta tiene un recolector esta no vendría bárbaro hay que ver si me puedo llevar ese recolector bebe y llena la botellita tenía algo para esto ya me llevé todo creo que de aquí me llevé todo bueno volvemos otro ratito a la ciudad ya son 2 de la tarde pero bueno a ver que nos depara ahí bueno gente aquí estamos llegando a la ciudad tiene un gusanito este no piedra afinada bueno venga para hacer alguna chita rudimentaria por lo menos para los primeros niveles venga gusanito venga conectivo más gusanito venga conectivo este picarón picarón o picarona relojito digital bueno a ver estos edificios como dije me llaman la atención a ver tenés algo aquí que pueda llevarme ok a ver 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 dormir bueno todos con relojitos eh dame aquí pala martillo cerrado estoy escuchando este puede tener cositas de la vacuna no te acerques demasiado no te acerques al pedo mira viste una tenía por lo menos los frasquitos también no sé si algún día llegaremos a hacer la vacuna pero bueno ahí estamos puerta bloqueada puerta bloqueada puedo pasar por arriba puerta bloqueada y puedo pasar caminando me encanta deje abierta la puerta esa por si acaso a ver como funcionan estos edificios quiero quiero comida cerrarme ahí comidita pepra que vuelve a aparecer esto de aquí abri abri le vamos a llenar el culo a Stanislav tenías hambre vas a comer Stanislav come come hay un zombie por fuera bueno comida acá no nos va a faltar mira la cantidad esta mierda tengo que comer primero no las latas boludo bien ya tenés un poquito más de bueno después vengo a que este seguramente ya se mandó por la puerta mira 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 te vas a poner a copiar la puerta cerrada no si sos cambia dos dos doscientos ahí no se me fue a la mierda el cursor se me fue a la mierda el cursor corre 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 que acá la cagas chacalin corre corre no estoy en una muy buena posición pero pegale en la cabeza no no con la palanqueta no tendría que oh ya se despertó todo cristo acá para un poquito espacio cerrado bien que de afuera me den aunque sea tiempo para acomodarme entró alguno por la ventana no ok puta madre aquí ahí a tu casa llave perfecto a coleccionar llaves a coleccionar casquetes de escopeta casquete un casquetilio el relojito hoy día encontraré una revista de electrónica la llave también se viene con nosotros algo más interesante que tenga bueno libros de momento hasta que no me ponga a leer allí hasta que lo voy a alimentar otro poquito a este señor estas cositas de aquí comer un poquito de fruta un maíz esto también unos pimientitos no no quiere más como vamos de tiempo creo que vamos aceptablemente creo el libro carpintería bueno ya sé que aquí tenemos me voy a llevar todo lo que sean revistas me voy a llevar lo que sean revistas los libros que tienen diferentes niveles por ahí es más como que acumulo el pedo ahora ya después seguramente no y esto guarda chacarín que vos acá estás no puedo revisar ninguno de estos ok cerrame no dejalas abiertas yo sé que después me 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 confundo otra revista otra revista bien electricidad esta sí esa sí esa sí esa sí perfecto entonces ya leyendo ese librito vamos a poder empezar a desmontar todas las mierdas bueno igual creo que el tema de libros no va a ser problema en esta partida revista a ver la cantidad de revistitas que tenemos aquí hay otro tonto golpeando y en este momento aquí no a ver arriba aquí corre forest corre forest corre 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 rasguño rasguño a ver puede que safe tan islam puede son rasguños no es mordedura quien me manda meterme ahí quien me manda meterme ahí quien carajo me pueden explicar bueno gente lo dejamos por aquí con el suspenso de si estamos infectados o no creo que esta caga un fuego como hicieron para no morderme no lo sé pero bueno hay posibilidades de que no estemos infectados el tema que son dos rasguños no uno bueno voy a leer el librito este de primeros auxilios leeremos el librito de electricidad y rogarle a todos los santos de que no estemos infectados y bueno próximo capítulo trabajitos en base y veremos si es el final de Stanislaw o no que pelotudo quien me manda quien me manda pero es de manual un edificio iba a estar lleno de 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 zombies pelotudo no mover dos zombies atrás de cada puerta y para colmo el culo lo puse para el lado de la pared donde no tenía salida y tardé dos años y medios en reaccionar así que 95% mejor dicho 100% vaya mía nos vemos en el próximo espero que nuevamente con Stanislaw cuídense y pásenla bien chau chau